Uno de los deportistas más sobresalientes del judo santandereano, Juan Carlos Tello Pérez, habló de sus últimas competencias en suelo extranjero, donde representó los colores de Santander y de Colombia. Fue una medalla de bronce en el campeonato Panamericano Junior y en el campeonato Centro Norteamericano fue una medalla de oro. Los combates fueron bastante fuertes, fue contra contrincantes que habían estado en los olímpicos de Nayin, los juveniles. El primer combate me tocó contra el venezolano, le gané por Ipón. El segundo combate con el costarricense que fue quinto en los olímpicos, le gané por Ipón también. La semifinal la perdí contra el puertorriqueño por una desconcentración que tuve, exceso de confianza creo yo. Y la medalla de bronce la obtuve con el argentino. Medallas y logros que siguen sumando en su recorrido internacional y que son de gran importancia para los sueños y el andar del deportista santandereano. Pues un paso grande a seguir en mi carrera ya que obtuve experiencia y me pude posicionar en el ranking junior americano como uno de los mejores y espero eso me sirva como experiencia para los campeonatos mayores que vienen y poder en juegos nacionales obtener un buen resultado. Juan Carlos Tello, santandereano que compite en la categoría de 66 kilogramos, representa al judo hormiguero en instancias internacionales y sueña con la medalla de oro en los juegos nacionales para el departamento.